5 países 80 equipos 2.000 atletas 8 canchas de fútbol Mínimo de 5 partidos por equipo Competencias y diversión En una semana de competencias, Pozos de Caldas se transforma en un mundo de variados colores. Bienvenidos al Brasil Cup, el más grande torneo internacional de fútbol de base de Brasil. El Brasil Cup es realizado todos los años, siempre en la última semana del mes de julio, en Pozos de Caldas, estado de Minas Gerais. Esta ciudad es considerada una de las 10 mejores ciudades en calidad de vida de Brasil. La infraestructura y las bellezas naturales de esta ciudad hace con que el equipo brasileño de fútbol, principal y sub-17, elijan Pozos de Caldas para su entrenamiento, partidos vistosos. 80 equipos vendidos de casi todos los estados de Brasil, además de países como Japón, Corea, China, África del Sur y Estados Unidos. Por ser el Brasil Cup un evento verdaderamente internacional que se dirige para todos los equipos de fútbol del mundo, siendo estos masculinos y femeninos en las categorías sub-13, sub-15, sub-17 y sub-20, los equipos femeninos de Brasil y del exterior también estarán presentes. El torneo también tendrá la presencia de observadores de grandes clubes del fútbol brasileño y hasta del entrenador del equipo brasileño de fútbol. El torneo de fútbol, que ha sido de gran valia mi estancia aquí porque estoy teniendo la oportunidad de presentar algunos juegos y con eso hacer el proceso seleccionado para la selección brasileña, en el que te dije que va a disputar el campeonato mundial en la Tailandia. Para nosotros hay un deseo de felicidad y que esta competición pueda perpetuar por mucho tiempo aquí en Minas Gerais y especialmente en Pozos de Caldas. El evento de 2004 de Brasil Campo es un evento donde estamos disputando con tres equipos, el Iaita y el West Tóquio, en sub-15, dos categorías, dos equipos y en sub-17, dos equipos. Creo que el evento está siendo un evento que está dando para tirar mucha cosa buena, para los garotos llevar una experiencia a más para el inicio de la carrera. La organización está siendo buena, cumplimos los horarios rigorosamente. Creo que las acomodaciones están buenas también. La ciudad es una ciudad acolhedora, una ciudad turística, una ciudad bonita. Apesar de ser un poco fría, pero creo que con un tiempo, dos o tres días ya estamos se adaptando y estamos gustando, la participación está siendo buena. El nivel técnico de las equipos también es una equipa parecida, no hay una equipa que se sobresaiga sobre las otras. Esas equipes son todas más o menos del mismo nivel. Esa es la tercera vez que vine a Pozo de Caldas y es la primera vez que vine a Brasil Cup. Y yo conversei con Kennedy, que es el organizador, una persona competente, nos recibió de brazos abiertos. Todos los comunicados que nos recibimos, recibimos en un horario adecuado para que pudéssemos hacer nuestra programación. Independientemente de nos optar por no estar en un alojamiento, nos percebimos que este torneo fue muy bien organizado. La ciudad de Pozo de Caldas es maravillosa. Siempre que venimos aquí, somos bien recibidos. Entonces, mis chicos ya conocen, y yo también. Entonces, hablar de Pozo de Caldas es hasta una redundancia. Esto aquí es maravilloso. Ahora, en relación al nivel del campeonato, nos pegamos buenas equipes. El San Mateos, el Santos, los Meninos de la Vila, pegamos en la semifinal a Caldense. Y nos pensamos que las equipes eran muy buenas y solo vinimos valorizar todos los Jogos. La organización del torneo Copa Brasil Copa me parece una organización muy buena. Con todas las informaciones que nos dan, son muy buenas. Creo que va a ser una copa muy importante para todos nosotros los de México podamos venir a competir aquí a Brasil. La ciudad de Pozo de Caldas es una ciudad muy bonita, muy hermosa, muy bella, muy tranquila. Tiene muchos centros turísticos. Ya nos hemos recorrido todos. Afortunadamente, nos han dado una hospitalidad muy buena. Toda la gente es muy bonita, muy agradable. Muy, muy, muy bien Brasil. Premiación con trofeos, medallas, certificado de participación y además de esto, una foto oficial de su equipo. El Brasil Cup es un torneo distinto, pues además de ofrecer todo eso, todavía permite a los equipos que no se clasificaran en el torneo oficial a participar de un torneo incentivo con arbitraje y premiación, evitando un mayor número de partidos. Además de partidos de alto nivel, usted y su equipo pueden disfrutar de paseos y mucha diversión. Paseos por la ciudad, visitando a los principales rincones turísticos y parques de la ciudad. Y también una super fiesta de convivencia con concierto en vivo. El Brasil Cup invita a su equipo para participar del más grande torneo internacional de fútbol de base de Brasil. Experimente el efecto sobre su equipo después de una semana con partidos internacionales y competencias de alto nivel. No perca tiempo y haga ahora su inscripción. Brasil Cup, el más grande torneo internacional de fútbol de base de Brasil. Brasil Cup, el más grande torneo internacional de fútbol del fútbol de base de Brasil. Principal por el más grande torneo internacional de fútbol de base de Brasil. Realizado en el más grande torneo internacional de fútbol de base de Brasil. Y que en el más grande torneo internacional de que 같이 no se ha creciendo de ninguna torneo internacional. Sobre invertida del fútbol de base de Brasil y a ver zur año con todo el antes deгли. Somos 3 minutos dechinamos de arena